Muy buenos días familia, ¿qué tal estamos? Pues hoy aquí andamos a ver qué podemos preparar de comer Tiene que ser algo sencillo y muy saludable Vamos a ver lo que tenemos en el frigorífico y decidimos A ver, tenemos un poquito de brócoli, un poquito de colifron, unos arceces Bueno, unas pechujitas de pollo, bueno, 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 creo que lo tenemos claro ¡Ya está! Vamos a preparar un wok de verduras salteado con pollo ¿Para qué? Para poder aprovechar todos los ingredientes que tenemos a medias en el frigorífico Hay muchas veces que tenemos unos restillos que nos sobraron de ayer Un poco de alubia verde que me falta y no me vale para una nación hercera Un poquito de brócoli que es un poquito solo y no tengo para todos Entonces, en estos casos, este plato que vamos a hacer hoy va a ser una solución Para gastar todos los ingredientes que tenemos a medias por el frigorífico Tenéis el mismo producto que es en el frigorífico, que veis, que os ha sobrado del día de ayer Que pueden ser unos balanzos cocidos, o como puede ser un arroz en blanco Pues también se lo podríamos añadir sin ningún tipo de problema ¡Venga! ¡Venga! Bueno, vamos a comenzar por los ingredientes que hemos seleccionado Alba, 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 alba. ¡Brócoli! 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 ¡Qué bueno! ¡Y brócoli! ¡Y brócoli! ¡Ah! ¡Y otro! ¡Ahí va otro! ¡Va uno bueno! ¡Va uno bueno! ¡Va uno bueno! ¡Va uno bueno! Bueno, como ya sabéis, el carne de manipulador de alimentos es súper importante para un colimero. Pues no lo tenía. Pues no lo tenía. Pues no lo tenía. Y la azulela a sacarlo. Total. Ya me lo he sacado. Ya me está haciendo un papelón que ni sé. Ya tengo en casa en el frigorífico, enfrentada a las coliflores, con las zanahorias y los puerros. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis, eh? Manipulador de alimentos. ¡Bien! Bueno, bueno. Y una vez que tenemos todos los ingredientes listos, vamos a saltearlo. Echaremos un chorrito abundante de aceite de origen extra. Choricón. Brocoli. Toda la vez echaremos, ¿vale? Así. A ver. Pondremos una tarrita. ¿Y qué ganamos salteando las verduritas en el wok? Bueno, porque lo que estamos buscando con esta forma de cocinar diferente es un punto más más durito de las verduras y que tenga más vitaminas. ¿Por qué? Porque al cocer menos las verduras, tiene más vitaminas. Eso es de apuntar. Venga. Una vez que tenemos salteadas las verduritas, las vamos a retirar. Un poco ahí. Y vamos a saltar el pollo. ¿Podemos saltarlo muy rápido? Bueno, pues para que no se nos saquemos el pollo. Venga. Ahí. Un poquito de aceite. Fry. Y una vez que lo tengamos, el pollito salteado, echaremos las verduras y los aromáticos. ¿Veis que fácil? Y diferente. Importante. Diferente. Que no nos aburramos de comer todos los días los mismos. Este pollo va genial. ¿Veis? Tostadito por afuera y jugosito por dentro. Trucado. La sartén bien fuerte. ¿Para qué? Para que no le dé tiempo al pollo a soltar el agua y en vez de salteado quede recocido. Importante. ¿Veis que colorcito, no? ¿Veis que colorcito? Vamos, 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 vamos. Bueno, comiendo ya esto, añadimos las verduritas. Ahí. 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 Y por último, nos falta caldo que le echaremos sal. Ahí. Un poquito de sal. Chichimi. Ahí. Qué bueno. Callaremos un poquito de lima. Ahí. ¿Para qué? Para que le dé ese aroma, esa frescura acícrico que tanto nos gusta en estos platos. Y un poquito de salsa de soja. Ya está. Y ahora solo falta que lo saquemos. Qué buena pinta. Todos salteaditos. ¿Cómo os quedáis? Sencillo, ¿no? Y qué pintaza tiene esto. Bueno, bueno, bueno. Que tiemble el chino de nuestro pueblo que le vamos a dar la competencia. Ah, espera. ¿Qué me sé? Otro chiste. Esto sí que es bueno. Mira, están un brócoli. Una manzana y una zanahoria. Y este es el brócoli. Oye, jugamos a un jueguito. Mira, sí. Mira, vamos a jugar a... Yo me parezco a un árbol. ¿Qué es la manzana? Pues yo me parezco a una pelota. Y hace la zanahoria todo igual. Venga, venga. Vamos a dejar este juego que a mí no me gusta. Ay, aquí se puede parecer, eh. No lo sé. No lo sé. Ay, qué bueno, eh. Menos mal que no nos dedicamos a esto. A ver, esto estaba rico pero yo creo que me ha sintiado algo... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!